Doctor, hace minutos tratamos el tema Mozart La Para, Alexandra MVP y allí nos surgió un tema sumamente interesante y esperamos la parte profesional que usted cada viernes nos aporta para que el tema tenga el peso que conlleva con nosotros el maestro el doctor Ignacio Arias un amigo que me hizo volver los viernes a este programa porque ya le extrañaba, aparte de usted también por los piques que me hace pasar me hizo volver para acá y tuve que volver los viernes pero está bien, Dios es bueno, Dios no es malo en primer lugar, gracias por la invitación usted es parte del programa segundo, gracias por el nombre de profesor no es tanto profesor, no es simplemente un eso yo lo cogí fue de los lambones de Robertico y ya yo lo copié de ahí, me quedé enganchado vamos a ver todo este país está bien, entonces, que eso deja más que en Olambe claro el profesor de erguto, claro ella no tiene tan mal gusto tú vas a tener que partir un brazo tú eres bueno con presentadora yo tengo cuentos tuyos ella no tiene tan mal gusto doctor, doctor, pero consulten doctor, ¿hasta dónde? es una falta de respeto del hombre la mujer de la pareja quedarse anclado si se quiere en un dime y direte como el caso de Mozart Lapara y Alexandra si bien es cierto que Mozart tendrá una conexión obligatoria eterna con Alexandra por ser la madre de su nena la hermosa Charlotte entonces, si bien es cierto que esto que esto le ata, les une no es menos cierto que Mozart tiene su pareja la ley de esa alegría y que cada encuentro de Mozart con Alexandra debe ser meramente a tratar temas de la niña y si no de la niña bueno, de la niña relacionado salud colegio el único tema que le ata ¿me entiendes? porque ya no tiene en cuenta en común supongo cree uno no lo sabe como se está viendo la vaina hay negocio fácilmente el youtube de los dos hay una empresa por ahí invisible comercial di comercial comercial claro una empresa cúbrete entonces mira quien dice cúbrete la sábana doctor, entonces la misma Suri Llubera dice que ella como mujer no aceptaría por lo menos ¿usted sabe cuál es la situación? ¿el planteamiento? claro vamos a ver Sandra se están reponiendo en todas las redes ahora van a hacer un video tú me respondes yo te respondo ¿hasta dónde llega Dalisa que es la esposa actual de Mozart la novia actual de Mozart a decirle y loco respétame porque yo entiendo que ese twitter e instagram y la red de Dalisa tienen que estar acabándola y su familia y su entorno también dicen de mujer pero ¿por qué tú aguantas esto? tú no mereces esto adelante doctor mira que es lo que pasa en el caso quítese la mascarilla por favor para asuntos de audio aunque aunque tengan que sacar Kuki K de aquí porque el que tiene COVID no 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 Kuki K de los huevos ok pero tiene COVID mira en el caso en el caso de esta pareja que no quiero decir nombre porque yo no estoy autorizado Mozart la par y Alexandra MVP y en el medio ellos como es autorizaron a todo el mundo ellos autorizaron al país y en el medio bueno Dalisa la par mira yo voy a decir que en el caso de personas que tienen ese tipo de comportamiento como Mozart y Alexandra lo que pasa es que ha habido un conflicto que entre ellos no pudieron superar de que sentido yo no se cual donde ninguno de los dos dio su brazo a torcer ninguno de los dos pudo ceder ninguno de los dos pudo recapacitar o pudo reprogramar la relación cuando pasa eso que los dos dicen no tú tienes la culpa tú puedes cambiar y no tú la tienes tú puedes cambiar y no lo haces siempre se quedan enganchados emocionalmente y le están cada uno le está pidiendo cuenta al otro de lo que pudo haber sido y no fue doctor eso se llama no cerrar el ciclo eso se llama no cerrar el ciclo eso se llama mira ya podemos terminar el programa eso se lo escuchó hace salmeya esta mañana él es un retweet pero no oigo por lo menos lo perdón que pasa no han podido cerrar ese ese círculo o ese ciclo porque porque están enganchados todavía con conflictos que no pudieron superar y que cada uno entiende que el otro es el que tiene la culpa entonces cuál debe ser la reacción de la pareja actual demostrar la parada a esa alegría mira ella va hay que buscarme a mí ella debería aceptar eso ella va ella va a tener que vivir con eso toda la vida ella va a tener que vivir con eso toda la vida soy muy fuerte sin escuchar esa persona se ha involucrado con una persona de los medios de comunicación y por lo tanto si uno de los dos fuera más inteligente que el otro oye más inteligente no estoy diciendo que ninguno de los dos son inteligentes estoy diciendo que si uno de los dos fuera más inteligente que el otro se quedara callado dejara pasar las cosas y todo lo que dijera la otra persona se quedara callada porque al fin y al cabo las palabras van al aire y las lágrimas van al mar una pregunta Freddy déjame no es una pregunta es una acotación no, no, no pregunto tengo tu permiso tu venia doctor con la venia de la sala doctor entonces en ese caso porque ella se supone como yo pensé ahorita ella tiene lo mejor que está organizando ella es ese show también porque es que ella está en el medio y la gente está dando cuenta de que a ella le está pasando algo o ella está de acuerdo con eso y le dijo ellos dos miren vamos a juntarlo para hacer una vaina para buscar ella misma a lo mejor lo puede hacer o ella o ella no tiene dignidad es una de al lado eso podría ser señores en el mundo de los negocios todo está permitido o sea puede ser que sea sonido puede ser que lo de Dalís Alegría Mozart La Para y Alessandro sea un trío comercial así mismo espérate trío comercial no así no que puede ser una compañía por acciones o sea que puede ser un montaje claro que puede ser no estamos diciendo que está dentro de las posibilidades yo no creo esa situación podría ser yo no creo porque ahí todo el mundo tiene cuarto pero tú sabes que la peor hambre los cuartos no hacen daño no 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 doctor yo tampoco creio por la niña oye tú sabes que la peor hambre es la del jarto el diablo dime Jalta yo no yo no creo que sea un montaje yo creo que ellos están sacando provecho de la situación porque recuerden que viene el reality de Dalís y de Mozart entonces ellos necesitan mucho mucha gente pendiente a sus vidas ahora mismo pero por eso le están sacando puede ser una estrategia exacto pero yo no creo que como que ellos hayan hablado con Alexandra lo de Mozart la pare Alexandra y Dalís ¿puedes un montaje? está dentro de las posibilidades señores cuando uno tiene una situación uno baraja varias posibilidades esa es una de las posibilidades porque lo que está pasando con ellos solamente ellos lo saben más nadie lo sabe no voy a vivir para Panamá si no es un montaje están de acuerdo doctor pero yo digo que la niña no está en un ambiente sano obviamente no puede ser hay nadie está sano es que doctor como le van a hacer el daño a Charlotte es que es inconcebible bueno hay personas podrían haber personas que llegan hasta el límite de decir no mantenemos la niña en el medio pero alejada al mismo tiempo cerca del fuego pero sin quemarse la pregunta que el mundo se hace ¿cuál es? todo el mundo apuesta a que Jennifer López va a volver con Mark Anthony hasta yo no hasta el mundo entero hasta Kukika que es peruano ahora Mark Anthony es un tipo que no es inteligente ¿por qué? Mark Anthony se tiró una foto en el juego de estrellas con dos peloteros que están más buenos que el de Rodríguez ¿con la mujer de él? no él y los dos peloteros igual como pasó que él se tiró la foto con con Alex Rodríguez él se tiró la foto con Alex Rodríguez y a Alex Rodríguez le quitó a Jennifer López ¿con señales? ¿por él? ¿el tiene que le quiten ahora? sí un pelotero que el mundo tiene una modelo eh doctorado doctorado Tony Dice te puedo decir Tony Dice por aquellos doctorados Tony como tú quieras Tony Dice Tony sí Tony pero sin la cosita aquella dice que Tony era heavy él lo admitió él lo admitió mira bien de pulmones puede ser que puede ser gracias Casey puede ser que Mozart la para regrese con Alessandra mira señores ¿cuántos casos no han habido de personas que tienen una relación formal se dicen de todo y con el paso del tiempo se dan cuenta que que esa era la persona de su vida se vuelven a enamorar si no es que están enamorados todavía puede ser doctor usted está diciendo que puede ser que Mozart la para y Alessandra todavía está enamorado pero espérate yo estoy hablando de personas que se están comportando como esas dos personas yo no estoy diciendo de ellos ¿cuál es tu mardito miedo? que yo no soy ¿cuál es tu mardito? hay un gustito pendiente el miedo es libre el miedo es libre el miedo es libre diga que se gustan y ya el miedo es libre estoy hablando de personas que tienen ese mismo comportamiento puede ser que en el fondo señores porque acuérdense esas personas que tienen ese comportamiento se han separado pero no porque se dejaron de querer y se dejaron de amar pero aman a su tóxico favorito tú estás diciendo que Mozart de sana todavía se quieren no estoy diciendo hay un butico personas que se comportan así se han dejado pero no porque se hayan dejado de amar y de querer y porque sus relaciones sexuales sean intensas y gratificantes tú quieres decir que Mozart la para no tiene relación intensa ahora mismo y necesita Alessandra no estoy diciendo eso estoy diciendo personas que se comportan así personas que se comportan así ahora fuera el coro fuera el coro porque yo conozco yo conozco los locos los oyentes los locos de youtube y lo conozco y dice que mira como lo dijo maldito loco el doctor y yo somos pana y él me lo permite claro claro amigos personal tú estás diciendo que tú y yo somos amigos personales sí eso sí ah por lo menos dijo algo aplauso que dijo algo bravo aplauso doctor redes sociales consulta para que la gente quiera comunicar con usted yo no he dicho eso grábenlo bien grábenlo bien y no lo he dicho mira desde la comodidad no desde su hogar consultas virtuales 809-836-4763 con el 809-836-4763 y en el instagram como doctor ignacio Arias respondemos todos sus mensajes doctor cuidado adelante este programa este programa este programa es mejor que el mismo golpe de Jorge Santos ay dios mío de su cuenta buena pero diga algo no yo no sé no tú estás diciendo que ya el mismo golpe no lo mismo de antes te quiero que yo 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 te quiero que yo